En esta semana, cuatro víctimas han resultado heridas a causa de perros de la raza Pitbull. Tal es el caso de Lucero, una recién nacida que murió ayer a causa de una mordedura en la cabeza, cuando se encontraba en los brazos de su madre. Bueno, nosotros recibimos una llamada de la Policía Municipal, Seguridad Pública Municipal, en la que nos estaban pidiendo el apoyo para ir por un perro que agredió a una niña de escaso un mes. Nos trasladamos al lugar, nos trajimos el perro, y la versión que nosotros tenemos ahorita es que la persona, la mamá, iba llegando a la casa de la ex-suegra. Obviamente, como el perro estaba en un patio, se le agredió, le tumbó a la niña y al momento la mordió. Por lo que el perro, que acabó con la vida de la menor, se encuentra en el antirrábico de Tijuana, esperando ser sacrificado. Por lo que el director del antirrábico menciona, es importante tener especial cuidado cuando se tiene perros de la raza Pitbull. Pues hay que entender que esta raza fue creada para pelear, para proteger. Entonces, obviamente no todos los Pitbulls tienen ese instinto, pero sí hay que tener un poquito de cuidado al querer un perro de esa raza, porque obviamente si hay niños menores de edad, hay que entender señales de peligro. Una de ellas es el perro, pues obviamente, en este caso, yo creo que no le avisó ni siquiera a la señora, no más al invadir su espacio, el perro, pues, defendió su espacio y atacó, ¿no? Pero hay señales que nos pueden decir de un perro, se te queda viendo primeramente fijamente a los ojos, si no te retira la mirada el perro es que ya te está avisando que, pues, no eres de su agrado. En el caso de los niños, pues los niños por el instinto lo tocan o lo agarran, el perro eso lo ve como una agresión y obviamente sucede eso, ¿no? Otras señales son el perro, este, pues, para las orejas, eriza el pelo, levanta la cola, este, y viene el ataque, eso, pues, sucede alrededor de 30 segundos, ¿no? A veces es difícil controlar ya los pasos, ¿no? Uno, pues, es tratar de ignorarlo, tratar de no, este, tratar de tocarlo ni de agredirlo y, pues, tratar de dar un pasito atrás, ¿no?, para, para ver si el perro con eso le tumbas un poquito su, su, su instinto. Para CNR Noticias en Tijuana, en la Cámara, Oscar Rubio, Aleli Rivera, reportera.